¡Ay, qué hermoso! Es el espectáculo más impresionante que haya visto. Creadora de vida. ¡Madre de todos! ¡Miren lo que metí de contrabando! ¡No, Homero! ¡Hola a todos! ¿Estarían dispuestos a empujar los límites de su creatividad? Esto es la petición expresa que pidió el excéntrico magnate nipón Yusaku Maesawa para que ocho personas alrededor del mundo puedan acompañarlo dentro de su tripulación a orbitar la Luna como los primeros turistas de este satélite natural. Por lo mismo, el día de hoy salimos a la calle a preguntarle a la gente si estos límites de la creatividad les gustaría romperlos. Así que pasemos a ver qué opina la gente y si les gustaría conocer la Luna. Me sometería a un experimento así, dependiendo de la preparación que me puedan ofrecer. Pero yo creo que una experiencia que, teniendo la oportunidad, no hay que dejarla pasar. Viajar a la Luna, orbitarla, estar ahí arriba y poder contarle después esa experiencia a los demás. De verdad que es algo sorprendente. Me parece súper interesante esta propuesta de este magnate. Creo que es el sueño de muchas personas que quizás no han estudiado para astronomía y ese tipo de cosas. Entonces, puede ser algo, una experiencia demasiado, no sé, como entretenida, interesante. Salir del límite del mundo. Viajamos a través de los países, ¿cierto? O sea, diferentes países, pero ya pensar en salir del mundo es algo totalmente nuevo. Sí, de ir a la Luna, sería una bonita experiencia, o sea, ver la Tierra desde afuera, estar en la Luna, sentir la gravedad cero. Es como estar en una película, o sea, me imagino así. Pero, sí, me encantaría, en el sueño utópico, sí, me encantaría ir. Me parece genial porque uno, una simple mortal que observa la Luna desde aquí, por supuesto que yo me ofrezco voluntariamente, si es que pudiera y pasara las pruebas, yo voy feliz porque, ¿qué opción en la vida tiene un ser humano de ver la Luna desde esa perspectiva? Entonces, desde allí yo no me cierro a ninguna posibilidad y yo voy sí o sí. Y me parece curioso, casi como el meme que pega, de que los Simpsons, precisamente hace muchos años atrás, casi como que predijeron esto porque hay un capítulo donde Homero viaja al espacio y se hace como una especie de concurso donde reclutan a las personas comunes y corrientes como nosotros para poder ir al espacio. Me parece curioso, si me pasase a mí, no sé lo que haría en el espacio, pero te reitero, como si voy con un magnate y si tiene todo el equipo, voy con profesionales de más que hoy, pues sería súper divertido. Hace más de diez años atrás, era prácticamente imposible pensar que cualquier persona común y corriente pudiese viajar a la Luna, pero hoy en día eso ya es una realidad. Por lo mismo nos gustaría que en los comentarios nos dejases cuál podría ser tu sueño que quizás hoy en día no se pueda realizar, pero que a futuro sí, como está ocurriendo durante esta época. Así que con esto terminamos un nuevo Report Express y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. ¡Gracias!